Cuando me salga el crédito me mudo Esto, esto es una inmundicia Señor Intendente, mande a un arqueólogo Son catacumbas que dejan los perros Es terrible, hay gente que se queda pegada acá Una tía mixta se despidió a las dos menos cuarto Yo salí a las cinco y estaba ahí todavía Hay derecho ¿Qué le dan de comer a los perros chicles? ¿Qué le dan de comer? Hay que tener estómago porque yo soy una mujer Soy un... Soy humilde, pero soy tan limpita Me acuerdo mamá cuando me bañaba en el tacho cuando yo era chiquita Porque baño tenía los bacanes Teníamos el excusado ¿Se acuerda? Parecíamos todo arquero así El alambre porque era de alambre De alambre con hilos y sal Y de este lado los diarios Yo tenía suerte porque siempre me tocaba la página de los chistes Con los chistes distintos Porque uno se... Y a veces uno se enteraba Uy, murió fulano Porque la página de la mortuoria Pero igual, señor intendente Una mujer argentina se lo pide Como dice mi amiga La Porota Mande, mande la topadora Hay veces que parecen tronco de hombú Se me ocurre Hola, buen día ¿Qué haces? ¿A dónde vas? A la paladería ¿A comprar qué? A comprar faturas para mi novio ¿Fatura para tu novio? Sí ¿Y qué vas a comprar? Y pan de leche Vigilantes Y cuernitos ¿Más todavía? Por favor, por favor No insista No insista que soy mujer y argentina, ¿eh? ¿Qué le pasa? La Tota Ya mi vida no tiene sentido de ser La Tota Una vida tranquila Con sus compras hechas para robar ¿Pero qué le dijo eso? ¿No sabe lo que me dijo? ¿Qué? Oíme, no te vendrías a la Isla Maciel A ayudarme a puntear la quinta A puntear la quinta Y le dije yo Anda a puntear a tu abuela, basura Tota ¿Es ese petiso? ¡Otrice! Ay, yo lo ayudaría No, Tota, no, 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 no Déjeme No lo ayude, no lo ayude Déjeme, necesito un día de... Un día de sol De verdurita, de bergamota Tota Se empieza punteando Y se termina sin N Ya lo sé Se termina sin N Yo me arriesgo, perdóneme No, Tota Que sea lo que Dios quiera Usted es bueno, Tota Soy buena, pero no estúpida Perdóneme Tengo sed Sed de amar Tota Usted no sabe lo que... Esas noches que me paso en vela Con el camisón En la azotea Pensando Vendrá, no vendrá ¿Quién será? ¿Qué destino me aguarda? No sé Un poema Una flor ¿Qué sé yo? Tota ¿Qué sabe una cosa Que yo he descubierto en usted Un alma pura y virgen? El alma ¿De verdad, Tota? El alma, sí Su cuerpo No tiene nada que ver Con su cerebro Usted pudo pecar Como una pecadora De magdala Pero Usted De cerebro Sigue siendo una niña De... De... Perdóneme ¿Usted está borracho? No Perdóneme ¿Usted qué? Yo me cansé Yo me cansé virgen ¡Claro! Salvo una vez Que me mandé una vuelta A la calecita Que me senté Como una bruta Que de los nervios Me senté mal Vio en el... El caballito Que se subía Y se bajaba Y de los nervios Me acuerdo Que agarré La sortija Arranqué el poste El petizo Miren Yo tengo Yo tendría Yo era media machona Cuando era chica Ah, yo también Tenía 14 años Me acuerdo Que en el tobogán La resbalada Habían puesto abajo Una botella de sidra Y yo bajé así Ya sé No es que me costó Sacarme ese corcho Me imagino Me imagino Me imagino Usted bajando Y cuando llega A la punta Feliz año nuevo Es una reina Ese año Sí que fue Feliz año nuevo Éramos felices Antes Tota Con pequeñeces Con pavadas Yo recuerdo Que en qué nos divertíamos Cuando éramos niñas Yo jugaba al dinenti ¿Al dinenti? ¿Cómo era el dinenti? Se agarraba la piedrita Y uno la agarraba de acá ¡Ah! ¿Qué te quedó en la piedrita? Después iba al cine Y iba a ver Las películas ¡Ay! Cumbre borrasco Yo jugaba Al teto con los chicos Al tute ¿Cuántas veces Dije al tute? Al tute Al tute Al tute Una vez sola Lo jugué Después no quise más Al patrino Le dije que se dice tute Al tute Pero no era con baraja Tota ¿No era con baraja? No, era Bueno, ahora No se engañaron Le han puesto tanto nombre a eso Que ya a lo mejor Ahora se llama baraja Tota ¿Cómo me decían las películas Tota hermosa Reina mía? Las películas que me gustaban a mí Cuando trabajaba Elisa Cristian Galvez ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Qué fina! ¡Ay! ¡Qué fina! Amanda Amanda Ledesma Amanda Ledesma ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin te encontré! ¡Amor! ¡Amor! ¡Qué tanto soy! ¡Ay! Paulina Sinfer ¡Ay! La rubia del camino ¿Se acuerda? Siempre hacía de millonaria Una sola película Hizo de muerta de hambre Que era retazo Siempre, siempre lujosa Siempre llena de brillo Tilda Tamar ¡Ay! Tilda Tamar Con Juan Carlos Torri Torri, sí Que el apellido es Torrontegui 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 Es una muñeca Era una muñeca Una muñeca ¿Se acuerda que caminaba Como diciendo ¿Qué me importa? Mamá No puedo ir a esa fiesta Tengo jaqueca Y siempre se tiraban encima A la cama a llorar ¿Por qué? Tota No sé Era un estilo de vida A mí lo que me gustaba Era cuando a Sadrini Le decía a Sadrini A la Busquiaso Que hacía la madre Ay, la madre que linda María Esther Busquiaso Sí, sí, María Esther Busquiaso Dios la tenga Cuando decía Mamá y ella ¿Qué hay? Ay, mi destota Pepe Aria Pepe Aria ¿Se acuerda como caminaba Pepe Aria? Sí ¿Sabe por qué? Porque filmaban mucho Estaban todo el día filmados O sea, tiene las caras que ponía Oh, sí ¿Se acuerda? Mira que le dijimos No vayas al puerto ¿Y Pepe Iglesias el zorro? No le hacía gracia A mí no le hacía Yo lo veía para dramático El zorro No, a mí me gustaría decir eso Cuando pelea con la espada Así Eso Y haciendo la zeta Eso no me hace reír No, querida El zorro Pepe Iglesias Un host de viño Y hasta reloj Ah, el artista de acá De nosotros Claro O sea Está Curra La Prata ¿Se acuerda? Ay, sí Y Codeca Ay, Codeca El doctor Bubi ¿Se acuerda? ¿Y qué me cuenta De la Nini Marshall? La reina La única, ¿eh? Un aplauso No Un aplauso La única Y es argentina Y limpita La Nini ¿Se acuerda Cuando decía Hasta tarde Muchacha? Yo no sé Hablaba tan Tan distinto A nosotra La catita No, pero eran otras épocas Sí ¿Recuerdas? Mi mamá me llevaba La piedad Después íbamos a comer pizza Comíamos Una Un pedazo de anchoa Un buche de vino Un pedazo de anchoa Con el último buche Hacíamos gárgara Un día Me llevó A la confitería El telégrafo El El Roque Mi esposo ¿Sí? Sí Eso fue cuando éramos novios Después me llevaba A la estación ¿A la estación? Sí Decía Acá también hay telégrafo Vamos Cómo se pierde Todo, Tota Todo se pierde Mi marido Todos los sábados Me llevaba Cuando hacían el mercado De abasto Cuando lo refaccionaba Decía Mira cómo trabaja la gente Tota, mi amor ¿Se acuerda El balneario municipal? Ay, el balneario La estatua de Lola Mora Todo desnudo Yo le tapaba los ojos Al Roque Porque se ponía loco Yo tenía que ponerle La cartera delante Así Trabajaba Trabajaba marrones Rulito y la gorda ¿Con las estatuas Trabajaba? No En el balneario Ah, claro Qué lindo era Que ya no pisaba Desea la fruta Que te peló Desea Pero era la Ah, no No, no Ese era el Tano Genaro El Tano Genaro El Tano Genaro A mí me gustaba ¿Sabe qué era el balneario? Para bañarme Salíamos con un olor a río encima Los pelos duros A mí el río nunca me gustó Sabía que andar con un cuidado Eso da No sé A mí me gustaba más la salada Ay, la salada Qué gente Era otra gente Era otra gente Bueno, pero el río tenía algo El río Porque yo una vez vi un señor Un señor amigo nuestro Que no era feto a fumar Y de repente vino así nadando Y para allá le tenía un toscano en la boca Señor, adiós yo, ¿qué decía? Ah, disculpe porque ando buscando una grabadora ¿Una grabadora? Sí, acá tiene el nombre Le Jorgo, el Gilguero Ah, no, me lo... Claro, me ha puesto Le Gilguero Y es él Gilguero Porque yo canto ¿Grabadora acá? Grabadora, no sé La farmacéutica que oye todo Y se lo guarda acá No ¿No será la que hacía la inicial de Pananillo Que grababa la grabadora? Puede ser, papi No, 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 no ¿Cómo era? ¿Usted recuerda alguna? Grabadora acá no El barrio no No tenemos grabadora Ah, el loco, el pelirrojo El hijo del ingeniero Que tiene que hacer disco para cumpleaños Un degenerado No, no, esto es porque yo canto De chico canto Y entonces me han dicho que acá No creció mucho, eh Perdóneme ¿De dónde es Oriondo usted? Oriondo ¿Qué me quiere decir? ¿Dónde ha nacido? He nacido en Córdoba ¡Ese es Oriondo de Córdoba! No, no, no Oriondo no ¿No? 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 No, no, no ¿Ha dicho? ¿Cómo dijo usted? No, ha dicho Perdóneme ¿A usted qué dijo? Oriundo, Oriundo Ah, Oriundo ¿Usted por casualidad no se llama de nombre Tito? ¿Cómo sabe? ¡Tito Gómez! ¡Milá! ¡Milá! ¡Milá, cariño! ¡Milá, cariño! ¡Milá, cariño! ¡Milá, cariño! ¡Milá, cariño! ¡Milá, cariño! Pero escúcheme, yo, mi mamá Mi mamá me llevaba de embarazada al cine ¿En serio? Se abría el batón y yo miraba del ombligo la película Y usted Usted ya trabajaba Y esto ha hecho un pe... Pero... ¿Pero qué come? ¿Canela como las mordes? ¡Pero Tito, en serio! ¡Pero Tito Gómez, Tota! ¿Tito Gómez? ¿Y mañana será nombre? Yo vi una película que usted empezó Sí, sí, empecé en esa película Pero yo era muy chiquito también, ¿eh? ¡Ay, bueno, bien! Pero bueno, no empezamos acá Que los artistas, ¿qué? Nosotras cumplimos años, las de los barrios ¿Ustedes no? Bueno, no, pero es que... Si usted es Jobato, se la aguanta, tío No, 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 no Está tan lindo, tan lindo y buen mozo Y simpático como siempre Bueno, muchas gracias Usted hacía una cosa en radio Que me gustaba, que era un soldado Ah, sí, el soldado Gómez Tito, Cordobés Y Cóncrito ¡Ay, ya! Me acuerdo Y después, ¿qué más hizo en radio? Bueno, a ver, este... He hecho otras intervenciones Pero la que más me gusta recordar Es esa de Sona Sí, porque era muy lindo, tenía alma Era muy simpática Una cosa muy simpática Con Mirta Legrán trabajó también Sí, hice unas películas ¿Con Tilda Tamar? Ella es mucho mayor que yo Con Tilda... Con Tilda... Sí, con Tilda hice dos, sí ¿Qué hizo con Tilda? Diga, cuente ¿Qué hizo con Tilda? Cuente, cuente ¿Qué hizo con Tilda? Cuente, cuente, cuente Dice, este... Novio, marido y amante Prohibida para menores, seguro Bueno, no sé, porque yo... Salían vestidos en la película Sí, salíamos vestidos Y era una comedia muy divertida Muy simpática Sí Este... Ustedes me hacen... No, no Eso no, eso no Es una costumbre por si Llego a debutar como cantor Porque yo quiero debutar como cantor Escúcheme, perdóneme ¿De qué parte de Córdoba es usted? ¿De la ciudad? De la misma ciudad, sí ¿Usted conoce Córdoba? Me encanta, me encanta Córdoba o los cordobeses? Córdoba y los cordobeses Yo tengo la entrada prohibida a Carlos Paz porque yo rompí dos burros Fue cuando me saqué la foto con mi marido para la luna de miel Pobre sí Pero qué burro Pero serían los burritos de eso No, no, de verdad ¿Eso burrito enano? ¿De eso qué hacen? Eran enano, pero servían para todo Mancita le daban igual un susto, mire Qué suerte Tito, ¿ustedes de chico allá en Córdoba también trabajaban artista? ¿Por qué me preguntes? Y qué sé yo, porque la vocación nace desde criatura Sí, en realidad sí, creo que he tenido vocación de chico Pero ahora estoy enloquecido con el canto O sea, yo el tango es... A la vejez viruela Tito Tito ¿Qué es lo que pasa con el tango? ¿Algún recuerdo? ¿Alguna ensañación? ¿Alguna fantasía tiene en su vida que quiere descargarla con la música? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Loco te reí? ¿Borracho está el loco? ¿Se ríe sola? No, me río porque... ¿Qué nadie es ridícula, tío? ¿No? ¡Tan chiquito! No quiero hablar con ella, ¿sabe por qué? No lo sé Ya sé, me está dando el que te dije Yo tengo olfato, ¿eh? Yo tengo olfato ¿Sabes por qué me...? Te la devuelvo ¿Sabes por qué...? ¿Por qué me decís que soy linda? Era en voz baja la cosa Fue en voz baja la cosa Ya lo sé, no importa Bueno, es... Es buena, es buena amiga Es comprensiva Sí En algunas cosas me comprenden, en otras no Resulta y bueno Yo te voy a decir, perdóname, me siento a veces tan sola ¿Ah, sí? Muy abandonada Estoy... Soy casada Es injusto esto, ¿eh? Soy casada y al mismo tiempo angustiada ¿Por qué angustiada? Porque él está todo el día en la cama Si... si... si estuviera para algo útil ¿Sí? ¿Sí? Mate y diario, diario, mate Y cuando se levanta es para ir al baño y vuelve ¿Qué va? ¿Qué va? No, porque viene muerto de trabajar también Ah, claro Ese pobre infeliz Ese pobre infeliz Aguantar la tota a usted Reprochándole... Me hubiera casado con Pepe el cartero, mire Era interesante Sí, pero medio estúpido Porque los días de... Que no trabajaba Se iba a caminar por ahí, mire No sé, le gustaba caminar, caminaba A mí me cansaba También viciado No, yo salí con él dos semanas Pero caminaba, caminaba, estaba paspada al final Toda con la hoja de pancutánea inclinada Yo me acuerdo Además no me paspaba en los... son lugares... Sí Con Pepe el cartero Yo me acuerdo Pepe el cartero Me acuerdo que pobre caminaba como loco Y ponía las zapatillas de goma en la ventana Ah, íbamos de noche y se llamó Debe estar durmiendo, pues Se notaba Siempre la llevaba de a pie a usted Una vez fuimos al parque japonés, ¿se acuerda? No sé, me han hablado, sí, de eso Ah, sí Era un parque de... Claro, claro De pintoreros No, el parque japonés estaba... Donde hay un hotel, ahora en retiro Frente a la torre de los ingleses Con perdón de la palabra Y a mí me gustaba ir Al... al martillo ¿Se acuerda que daba vuelta? Yo vomité como loco una vez Me había conmigo una parrillada Cuando empezaba a dar el vuelto Digo ¡Pam! ¡La quepa! ¡La que me te asumía! A mí me gustaba el palacio El palacio de la risa Ay, ahí me veía flaca En los espinos Me veía flaca Además, eh... Pegaba en el martillo Me veía con la cara larga Qué sé yo Ir a otra... Ir a otra vida Y en los de miedo Esas partes que uno entra Y da miedo que aparecen No sé cosas No, ahí no... No, porque nunca me quiso Acompañar nadie ¿Nadie? Pero todavía estamos... Estamos a tiempo No se le ría, eh No se le ría Miren que la tota... No, no, no Me río de nervios No se... De nervios De nervios Porque quiere llevarme A un lugar que da miedo Usted está excitado Hay olor a quemado Yo siento, eh ¿Así que usted quiere cantar? Sí, quiero cantar y tango ¿Tango? ¿Tango en cordobés? ¿Cómo será? Péjame un tango ¿En serio? Sí Algo romántico No sé decir romántico Pero es uno que siento ¿Eh? ¿Ya? Bueno Ustedes hagan en todo caso La música, a ver ¿Qué va a cantar? Este... Usted oiga, ¿no? Este... Barrios plateados Por la luna Rumores de milongas Es toda mi fortuna Tin, 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 tin En tus muros con mi acero me voy sola no, 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 total se lo aguanta usted no se lo aguanta usted pero este cordobés que tiene las sierras de Córdoba en la oreja